seguimos acá con la factorización ahora le toca al trinomio de cuadrado perfecto suena súper raro pero vamos a ver de qué se trata trinomio nomio es un término si yo te digo a ti atención a más b eso sería un binomio y no es el de oro un vino un binomio que básicamente lo que busca es que mira tengo dos términos que se van sumando de hecho si tienes a solo se le conoce como monomio de un solo término pero si tú tienes a más b más c estás teniendo una suma algebraica puedes poner aquí si quieres el segundo negativo una suma algebraica de tres términos tres términos es un trinomio el nombre viene de término y tri de tres de acuerdo ahora trinomio de cuadrado perfecto como así te acuerdas en el vídeo anterior cuando te hablé del producto notable que venía de uno de ellos de un cuadrado perfecto que era a más b por a más b te invito a que veas el vídeo anterior y lo trabajamos de esta forma suponte que este es un cuadrado este otro cuadrado en el dibujo pero básicamente viene de acá porque es un trinomio que se representa dentro de un cuadrado perfecto y ahí es donde sale el nombre pero de qué se trata el asunto bueno vamos a ver cómo sería con números listo con numeritos y con práctica vamos a hacerle meterle aquí un ejemplo cuando tú tengas por ejemplo x al cuadrado más 6x más 9 o y al cuadrado menos 8x más 16 vamos a colocar esos dos ejemplos tú dices bueno tengo un trinomio uno dos tres términos aquí tengo otro trinomio uno dos tres términos son dos ejemplos separados listo pero cuidado con esto te acuerdas el producto notable que le llamamos el famoso padre nuestro lo va a escribir aquí arribita si tú tienes a más b al cuadrado era el primero al cuadrado más dos veces el primero por segundo más el segundo al cuadrado si lo que si aquí aparece un negativo lo ponen azul pues aquí cambio el signo por un negativo te acuerdas genial para tú darte cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto lo que tienes que hacer es lo siguiente si los términos donde están separados por ejemplo este término acá aquí hay una mezcla de número con letra y aquí es un número solo letra sola número solo combinación si los términos que están separados porque no te digo los extremos por lo siguiente tú puedes escribir esa vaina así y es lo mismo cuidado con eso la suma algebraica no importa la posición en lo que coloque los términos el resultado da el mismo entonces básicamente cuidado con decir no que los extremos no el que tiene la letra el número solo en tal caso si esos son cuadrados perfectos puede darse el caso que el trinomio se pueda factorizar de aquí traerlo para acá porque es un método de factorización recuerda transformar una suma de términos en una multiplicación que se hace entonces este primero si tú consigues que el último se representa como un número al cuadrado ya te va dando un indicio a ti y dice bueno esto pareciera vamos a ponerlo en duda todavía pareciera ser como tengo el primero al cuadrado suponte que es más dos veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado pareciera ser x más 3 al cuadrado porque más porque el signo del que está en el medio es positivo si esto fuese negativo ahorita vamos a ver con el otro ejemplo que se colocó menos será cierto que tienes que hacer piensa en el del medio el del medio lo puedes representar entonces como dos veces el primero por el segundo es la pregunta que te tienes que hacer 2 por x por 3 2 por 3 6 por x 6 x cuando te das cuenta que el del medio si es el dos veces por primero por el segundo dices pum excelente esto definitivamente es el trinomio al cuadrado perfecto y ya lo tienes de una vez factorizado porque es factorizado sí porque es que esto que está al cuadrado es lo mismo que lo representes así y mira que x por más 3 por x más 3 tú haces la distributiva y te queda de esta forma para no escribir esto dos veces por potenciación simplemente tú agarras y dices no pero para qué lo escribir dos veces esta marca ahora quién estoy necesariamente y elevó al cuadrado queda claro ahora vamos a hacer el ejemplo que está aquí abajo te invito a que pauses el vídeo hagas tú el ejemplo y dale play que lo vamos a resolver aquí voy tú dices mira si este 16 lo puedes pensar entonces como 4 al cuadrado cierto bueno esto parece ser que se puede representar como y el signo del medio es negativo menos 4 al cuadrado vamos a ver si este de aquí del medio se puede pensar entonces como quién como dos veces el primero que es y por el segundo que sería el 4 2 por 4 8 por y 8 y ahí donde tú dices puse aquí la x ay qué pena ya bueno vamos a aprovechar esto qué pena parce como dicen acá en colombia vamos a aprovechar el ejemplo para decirte lo siguiente sé que me equivoqué aquí pero vamos a hacer el arreglo ahorita atención si este es y al cuadrado este es menos 8 x y este es 16 ya esto no se puede factorizar por nada del mundo porque porque no tienes aquí en el medio algo que esté relacionado con esta variable que está al cuadrado a partir de allí no lo puede factorizar de acuerdo ahora que sucede este término acá si me equivoqué yo al poner el ejemplo quise cambiar la variable y en vez de ser 8 x es 8 y mira que de hecho aquí de forma inconsciente puse la y entonces repetimos el 16 es 4 al cuadrado tiene pinta esto de ser y menos 4 al cuadrado listo y el 8 y observa dos veces el primero por el segundo será dices que efectivamente si cumple básicamente este término de acá si lo factorizamos nos queda igualito a este de acá y este término acá factorizado nos queda como este entonces el trinomio de cuadrados perfecto conecta con este producto notable efectivamente tienes que buscar e interpretar que es cumpla que hay dos términos elevados al cuadrado y que hay uno que es dos veces el primero por el segundo eso lo vamos a utilizar también en el dentro de dos videitos donde hablemos de lo que es la completación de cuadrados ahorita en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer ya no es el trinomio cuadrado perfecto sino el famoso trinomio de la forma no sé qué le llamarán así pero es un trinomio que créeme que se puede factorizar de una manera muy práctica verá que este esta metodología este proceso es para factorizar una suma de términos que son tres en realidad te gustó de un comentario suscríbete no olvides activar la campanita aquí para que te suscribas la lista de reproducción para que te dejes llevar chao